¡Suscríbete al canal! Vale, perrita Vale, perrita Vale, perrita Vale, perrita Vale, perrita ¿Qué cosas hay para aquí? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Acuérdense Acuérdense Ritio, esto lo dejo aquí también... ¿Y esto me lo voy a instalar? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Tecología instalada! Vale, necesito cincuenta y siete oxígenos, ¿no? Voy para allá. Bueno, de hecho, voy a aprovechar y voy a poner, aunque sea un... Una luz, macho. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete! Ah, vale, las caudas puedo... Yo tengo también aquí... más caudas. Más ferrina. No, desde luego no iba a caer en él. Y 2 de estos. Ah, vale. O sea, la puedo poner en... Vale, coño. Vale, vamos a pillar el sodio. Vale, vale. Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una geoda. ¿Qué coño es esto? Gracias. No me dispare. Gracias. Bye. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.